Sale una entrevista, un aparte, del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, con Miguel Vargas Maldonado, canciller dominicano. Y ahí mismo sale, en el periódico El Caribe, si Ángel lo pudiera conseguir, la presión que está recibiendo el gobierno dominicano, de parte del gobierno norteamericano. Dice que mensualmente, en menos de tres meses, han venido tres altos funcionarios del gobierno norteamericano a reunirse con Danilo Medina. Un artículo, un trabajo muy importante, que habla sobre eso en el periódico El Caribe, donde la tónica, porque en los lenguajes diplomáticos, y en los avatares diplomáticos, se dicen cosas y se ocultan otras, se dejan ver cosas y se ocultan otras. Normalmente, lo que sale a la luz pública es el deseo de los Estados Unidos de que aquí se produzcan elecciones libres, transparentes y equitativas. evitando el fraude. Y tienen una presión de eso. Pero yo no me chupo el dedo. Yo soy un hombre que tengo ya mucha experiencia en estos meneteres, y sé que, claro, los norteamericanos están deseosos, por muchísimos factores y muchísimas razones, de que el gobierno del PLD salga del poder. Y una de las razones es las relaciones que ha establecido fundamentalmente el gobierno de Danilo Medina con la República Popular China y que ha ido estableciendo una serie de acuerdos de carácter comerciales y políticos que los Estados Unidos ven con mucha objeriza, con mucho recelo, porque esta es una zona de influencia que los norteamericanos entienden que esto es de ello. Yo siempre he dicho, porque soy coherente, que yo estoy de acuerdo, que el país amplíe sus relaciones con todos los países del mundo, incluyendo China. Que ese es un derecho soberano que tiene la República Dominicana. Y debo decirle que estoy de acuerdo con esa posición que adoptó el gobierno de Danilo Medina. Yo estoy muy de acuerdo. Porque eso fue un clamor de muchos años que la República Dominicana pueda salir del aislamiento y establecer relaciones con todos los países del mundo que nos ofrezcan mejores condiciones comerciales. Ahora, hay una realidad también, para que estemos claros en un sentido y en otro. Hay una realidad y es que los norteamericanos, imperio al fin, porque es un imperio, y los imperios entienden que lo que son sus colonias y lo que son sus zonas de influencia no pueden ser tocados ni con el pétalo de un arroz. Ellos entienden que China está teniendo mucha influencia en América Latina, que son zonas norteamericanas y particularmente en la República Dominicana. Danilo ha estado desafiante y entonces escudado bajo la presión y eso le va a servir de pretexto lógicamente al gobierno norteamericano para golpear al PLD y al gobierno de Danilo Medina lo van a golpear hasta donde ellos puedan porque de todo es conocido que los Estados Unidos, por ejemplo, miren el caso de Venezuela, miren el caso de países que no están bajo la órbita de ellos, ellos le declaran la guerra, ellos lo persiguen porque es un problema de geopolítica y de cuestiones comerciales y de negocios. Entonces, hay una presión que cada día más crece contra el gobierno de Danilo Medina y como dice en ese trabajo del periódico El Caribe hoy, mensualmente viene un alto funcionario, eso sin contar la presión de Mike Pompeo que fue el que tumbó finalmente los intentos de Danilo Medina de reformar la constitución para tratar de mantenerse en el poder. Vino un subsecretario del Tesoro, había venido un subsecretario de Estado norteamericano, había venido el jefe de comando sur, un general del ejército norteamericano y habían venido otros funcionarios y siempre dejan colar el tema de que las elecciones deben de ser transparentes y que los Estados Unidos van a estar vigilantes y por eso están patrocinando una institución que se llama IFES para que haga una auditoría que la Junta Central Electoral ha estado medio timorata y todas esas cosas las aprovecha Estados Unidos para golpear a lo que es el gobierno de Danilo y sus aliados, en este caso la Junta. La Junta era opuesta a una petición que la oposición le venía haciendo para que ustedes vean que esto es una colonia. No le pusieron atención a los reclamos de Leonel Fernández y a los reclamos hasta del propio PRM pero cuando los Estados Unidos dijo así vamos a financiar a través de IFES esta auditoría ahí no pone impero porque todos le temen al imperio porque el imperio hasta con quitarle la visa con amenazarlo de quitarle la visa esa gente le da churria le da diarrea porque creen que el mundo le va a caer encima y le quitan la visa pero además nosotros somos el principal socio comercial o mejor dicho Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana una amenaza de Estados Unidos con sancionar este país como lo ha hecho con otro país mira ahora mismo a Venezuela acaba de imponerle nuevas sanciones un país grandísimo y con una riqueza enorme como Venezuela siente siente el golpeo imagínense ustedes esta media isla que nosotros le vendemos a los Estados Unidos más del 50% de lo que nosotros vendemos y le compramos a ellos también ahora que se quieren zafar haciendo negocio con China y otros países que no son del agrado de los Estados Unidos como fue el caso de Brasil que le compraron en una ocasión los aviones supertucanos que permitieron que Brasil construyera esa planta de Punta Catalina pero también haciendo otro tipo de acuerdo con Venezuela que ustedes saben que Estados Unidos tiene una una especie de guerra con Venezuela entonces tengan la seguridad amigos televidentes que esa gran presión que está ejerciendo Estados Unidos contra el gobierno de Danilo es para cobrarle lo que ellos entienden que Danilo le ha hecho no le quepa duda a ustedes de esas relaciones con China ellos son tardíos pero cobran que es una pena tengo que decirlo que nosotros no podamos nosotros como nación imponer nuestra soberanía y que tenga que venir Estados Unidos a ejercer presión sobre este caso por ejemplo de las elecciones que sean limpias y transparentes y que frenen cualquier intento del gobierno de Danilo Medina por imponerse a través de fraudes y de técnicas no santas de modo que vamos a esperar los días por venir a ver que nos trae el barco nos vamos a la segunda pausa y entonces retornamos con comentarios que tenemos todavía sumamente interesantes adelante señor director